¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video. Hoy te voy a enseñar a subir tus canciones, ya sean covers o temas originales, a todas las plataformas digitales. El año pasado les enseñé cómo subir paso a paso sus canciones, pero vi que en los comentarios había muchas dudas, así que decidí hacer este video para que no quede duda alguna. Vamos a ir paso a paso y a lo largo del video les voy a ir resolviendo las dudas que tuvieron. Lo primerito, primerito que quiero que hagas de ley es que vayas a la liga que te voy a dejar aquí abajo. Es importante que lo hagas con esta liga que te estoy dejando, ya que ahí vas a tener un descuento. Ahora sí, ya que estamos aquí adentro, le vas a poner tu correo, vas a poner un password, el que tú quieras. No pongas 1, 2, 3, 4, 5. Le das Sign Up y te va a desplegar esto. Ahora, este pago se hace anual, pero en mi experiencia es muy poquito lo que pagas a comparación de lo que ganas subiendo canciones. Es importante que sigas subiendo canciones porque si subes una, pues no más, no, no. Tienes que subir constante, constante y ahí vas a empezar a ver tus ganancias. Y bueno, tenemos aquí para nada una banda y tenemos aquí para dos artistas o dos bandas. Por ejemplo, si tú tienes una banda y un proyecto en solitario, te aconsejo que utilices este. Pues en dado caso, como León la re hizo, ¿eh, no? Así que tanto tú tienes tu proyecto y tienes también el de tu banda. Ocupa el que te acomode y le vas a dar Continue. Aquí, muy fácil y muy segura que es la transacción. Solamente vas a poner la tarjeta de crédito o débito. Puede ser hasta la de Coppel. Si dice Visa o Mastercard que tenga estas leyendas, puedes pasar tu tarjeta. Si eres menor de edad, puedes pedirle ayuda a tus papás. Muéstrales este video para que sepan que es totalmente seguro y confiable. Ahora, una vez que terminaste el proceso, te va a salir algo como esto. Pero te va a salir aquí a ti vacío. Aquí yo ya tengo muchas canciones. Es por eso que te digo que yo ya gano dinero de esto. Porque pues estoy subiendo contenido frecuentemente. Otra de las dudas, otra de las dudas más frecuentes fue, ¿Cómo sé que ya en Spotify hago mi perfil o eso? Esto automáticamente aquí te hace todo. Te verifica en Spotify, te sube en Amazon, Apple Music. Todas estas plataformas te suben automático. Ahorita, más adelante, te voy a explicar cómo configures tu perfil de Spotify. Vamos a subir una canción y voy a subir un cover, un mid-lay que hice de Daft Punk. Porque aquí también estaba esa duda de Christian. Es que yo hago covers. Se puede perfectísimamente covers, ya sean instrumentales. Siempre y cuando no utilices la versión original de la canción. Un cover quiere decir que tú lo hiciste desde cero. No importa si se parece muchísimo, pero que sea tu creación. Ahora, muy sencillo, te vas a ir aquí a Upload. Ahora, te va a desplegar una ventana como esta. Y la excelente noticia es que hoy en día ya lo puedes poner en español. Español, de por sí ya era sencillo, ahora muchísimo más. Aquí, todas estas, tú ponle que sí, déjalo así. Son a todas las plataformas que se va a estar subiendo tu música. No tiene caso que digas que en una no. Un sencillo, que en mi caso es uno. ¿Le he lanzado previamente? No. Christian Biff, todo listo. Fecha de lanzamiento, pues sí, creo que sea hoy. También, importante, tú puedes hacer programada tu lanzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú dices, voy a darle una semana, lo voy a poner aquí en el calendario, y que en una semana se lance. ¿Esto para qué? Para que tú le puedas dar promoción a tu canción. Entonces, en tus redes sociales tú dices, lanzamiento, tal fecha. Y de esta manera es más probable que te metan a listas de reproducción, ya que una canción que de inicio tiene muchas reproducciones, Spotify la recomienda. Importante, siempre ten a la mano ya lista la portada. Esto lo puedes hacer con un diseñador gráfico, puedes sacar una foto. Ahora sí que tú utiliza tu creatividad, es tu arte. Entonces, como que no digas, ay, quiero que sea así, me dijeron así. Tú haz tú como quieres que se vea. Lista mi imagen. Te digo, es un cover de Daft Punk. Por eso muchos decían, es que yo hago mis covers, pero no sé si subirlos. Súbelos, súbelos de allá. Porque vas a empezar a ganar dinero. Idioma, español. Este género, pues aquí ya le pones Daft Punk es electrónica. Subgénero, le puedes poner otro. Lleva un poquito de funk. Y puedes elegir todavía otro género. Aquí yo ya le puse el título. Aquí es importante que tengas todo esto que, bueno, viene aquí, ¿no? Si va a ser un cover, no pongas aquí el nombre del artista. Nada más pones el nombre, ¿no? Yo le voy a poner Instant Crush Middley, porque es un Middley de Daft Punk. Entonces, ahorita le voy a poner dónde le doy los créditos al artista. Y de esta manera ya voy a poder utilizar el contenido. Aquí en este otro apartado vas a seleccionar el archivo que, bueno, vas a subir. Yo aquí ya lo tenía, que le puse final. Ponlo en el escritorio o algo así para que rápidamente puedas acceder a él. Recuerda que tiene que estar en un buen formato. Aquí yo estoy en WAV. Pero también puedes subirlo en MP3 o en otro formato que sea de música. Pero asegúrate que esté de buena calidad. Ahora, viene aquí el apartado. Yo escribí esta canción. No. Otro artista escribió esta canción. Y aquí es donde dice. Las versiones o cover son aceptables. Y es a lo que te decía aquí. Un cover es una canción que interpretaste y grabaste tú mismo, pero fue escrita o interpretada originalmente por alguien más. Esto quiere decir que tú, tú la fabricaste desde cero la canción. Los sampleos tampoco están como que bien. Esto quiere decir que no puedes agarrar un cachito y empezarlo a samplear y utilizarlo eso. Todo esto tiene que ser a raíz tuya. Lo tienes que crear tú desde cero. Ahora, los remixes tampoco están permitidos. ¿Qué quiere decir? Que estás igual utilizando el audio original y poniéndolo tú o modificándolo un poco. Entonces, tampoco. Tiene que ser desde cero que tú hagas todo. Ahora, aquí tú ya le vas a poner el compositor o el artista que aquí es Daft Punk. Daft Punk. Y aquí el nombre original de la canción. Instant Crush. Y le das este término. Esta canción no contiene sampleos o remixes. Y aquí no, 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 no. Ok. Y aquí le puedes poner también la opción para que tengas Content ID. El clásico copyright de YouTube. Tú aquí, ¿qué dices? Yo hice este cover y quiero que YouTube reclame a todos los que suban ese mismo cover y a mí me paguen ese dinerito. Así es como funciona. Ahora, vas a tener que pagar una cuota extra por utilizar el cover. Ok. Que son 12 dólares. Y bueno, esto ya te va a durar para que puedas tú generar dinero de este cover. ¿Qué quiere decir? Que si pagas de inicio por utilizar el cover, pero tú vas a generar ganancias de este cover. Y ya nada, le pones tan, 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 listo. Y ya va a estar en proceso para subirse tu canción. Ahora bien, vamos a resolver la duda de cómo actualizo mi perfil de Spotify. Bien, una vez que ya estás aquí, te vas a Goodies y Streaming Service Spotify for Artists. Aquí Christian Biff. Eliges tu perfil. Get Access. Y le pones Acepto. En automático, ya vas a tener aquí tu perfil de Spotify. Entonces, vámonos por acá. Music. Aquí te va a aparecer la música que está arriba. Y aquí en Profile es donde tú vas a ir actualizando todo, todo, todo lo que tienes. Aquí puedes actualizar tu foto de portada. Pues aquí ya puedes promocionar algunos eventos. Que sí, es que si te equivocaste en alguna portada, sí lo tienes eso que hacer otra vez desde DistroKit. Pero en automáticamente se va a actualizar hacia las demás plataformas. Pero yo te recomiendo que siempre tengas ya bien segura la portada que vas a utilizar. Para que después no tengas eso engorroso de que pues ya otra vez lo tienes que cambiar y eso. Entonces, ya en esta plataforma, tú vas a poder personalizar todo tu Spotify. Es como personalizar Facebook. Y es muy, pero muy sencillo. Recuerda que la constancia es parte fundamental del éxito. Entonces, te aconsejo que sigas subiendo música. No te desanimes si de repente una canción no pegó como querías. Siempre hay la siguiente y la siguiente y la siguiente. Te aseguro que va a haber una que se va a convertir en ese ícono que tú quieres. No olvides seguirme ahí en Instagram si tienes alguna duda sobre esto. Nos vemos en otro video. Cuídense. ¡Chao!